Continuamos con información de Congreso en regiones a través de Congreso TV Digital y Congreso Televisión y nos vamos hasta la región Tacna, donde nos informa de sus actividades el congresista Isaac Mita Alanoca, quien está abordando la problemática del transporte en esta región congresista. Buenas tardes, coméntenos por favor de la reunión que ha mantenido. Señorita periodista, muy buenas tardes. A través suyo, saludarle a todo el país y especialmente con la región de Tacna, que estamos en la víspera de la celebración de los 95 años de reincorporación de esta heroica ciudad a la heredad nacional. Y asimismo, nosotros continuamos con la semana de representación y en este momento justamente nos encontramos reunidos con un sector de transportistas que dan servicio público. son aquellas empresas que son de Rayotaxis y la Confederación de Rayotaxis en este momento está con nosotros planteando la problemática que ellos están pasando. Decirles, señor periodista, que hoy en día ya tienen problemas con la municipalidad, con los permisos en cuanto a la actividad de los vehículos. Los usuarios, o como viene a ser, los transportistas no tienen la posibilidad de poder renovar nuevas unidades por la carencia de que no hay turismo, no hay población suficiente o por la carencia de combustible y la problemática de crisis económica que les ha afectado. Y asimismo también la pandemia que hoy ha dejado como herencia es la quiebra de muchas empresas y por lo tanto también pequeñas, medianas empresas están siendo ahora afectadas y no pueden sobresalir por la crisis económica que en este momento está agudizando a nivel país. Y por ello están muy preocupados de que la municipalidad está poniéndole, como se dice, topes o plazos en el cual no quiere retroceder, que ellos están pidiendo una ampliación a fin de poder luego renovar nuevas unidades y eso la municipalidad no está aceptando. Lo que quieren ellos es ampliar los plazos y que tengan una posibilidad en el futuro ya o de repente renovar. En todo caso ellos ya tienen sus proyectos, cómo poder mejorar. Entonces en ese sentido, señor periodista, pues queremos apoyarlos y que el Estado también les dé la mano, igual como es la municipalidad de Tacna, que le puede dar ese, como se dice, ese apoyo a todos los transportistas. Y ese es el problema que estamos tratando, señorita periodista. Bien, congresista, ha conversado usted con los representantes de la municipalidad para que le den estas facilidades a los transportistas de aplazar el tiempo para que ellos puedan adquirir estos, digamos, medios de transporte. Señorita periodista, estos días, como estamos recabando la información, esta semana que viene vamos a tener contactos con la municipalidad del despacho congresal. Asimismo, me gustaría que usted le escuche acá los pedidos, acá están presentes los dirigentes. Señorita periodista, por favor. A lo que sí, congresista. Buenas tardes, señorita periodista. Sí, muchísimas gracias. El que habla es Atilio Morales, que es el representante de empresas de Apertaxi en la región Tacna, que conformamos 18 empresas. Y muy preocupado, ¿no?, que estamos visitando al señor congresista, que la antigüedad de los vehículos, la municipalidad, o sea, prácticamente nuestro trabajo nos está cortando, porque año 2000, 2001, 2003, hasta 2004, nos está autorizando hasta fin de este año 2024. Y muy preocupado a nuestros asociados, que conformamos buena cantidad de, digamos, 5.000 o 10.000 taxistas, que conforman nuestra agrupación y preocupados, ¿no? Y por eso estamos visitando a su oficina del congresista, justamente, que ha venido y que nos solucione, y el Ministerio de Transporte también, que nos pueda solucionar, ¿no?, la municipalidad que nos quiere quitar, ¿no?, el trabajo. Muy bien. Y ustedes agradecidos por haber recibido la atención por parte del congresista en este caso. Sí, justamente, nosotros hemos sacado una cita y hoy día, menos mal, ella nos ha aceptado y ese pedido lo estamos pidiendo al congresista. Bien, muchas gracias por contarnos, justamente, esta preocupante situación que, sin duda, el congresista Isaac Mita viene atendiendo. Congresista, finalmente, coméntenos acerca de las demás actividades que va a realizar durante esta semana. Tenemos otras actividades, y esta mañana también tuvimos una actividad con el congreso, acá en Tacna, lo que hizo en el tema de salud por el congreso de los obstetras, y también la problemática que están pasando es no recortarles sus acciones como profesionales en temas, por ejemplo, de atención, en determinados temas que afectan a la población, y eso también es un problema que en este momento tendrán que resolver el Ministerio de Salud. Entonces, ese tema, señorita periodista, como también esos videos se los pasaremos, y asimismo hay problemáticas en cuestiones de comercio, en cuestiones de zonas francas, y mañana es el día central del aniversario de la región de Tacna, la reincorporación a la heredad nacional. Entonces, entre otros temas, el día jueves y viernes también estaremos tratando con otros gremios que tienen que ver con el sector agrario, entre otros sectores, señorita periodista, estamos recabando todas las, lo que significa, lo que es las necesidades y las problemáticas en toda la región. Y asimismo también con los sectores, por ejemplo, hoy en día, vemos también la necesidad de resolver el problema del ímpeda, hay una huelga indefinida, también hemos tenido un encuentro con los dirigentes, en los cuales nos ha remitido documentos, y también lo trasladaremos a la instancia que corresponde, a fin de que una vez levanten las huelgas, y que sean atendidos realmente los trabajadores del ímpeda y que están siendo maltratados. Realmente con un sueldo de 1.400, es una crisis que está pasando, y además que es de un trabajo de alto riesgo, porque se trata de trabajos con delincuentes de alta peligrosidad, y por lo tanto se debe atender urgente, porque los trabajadores realmente están, como se dice, sufriendo las consecuencias de la forma como se les viene tratando la parte ejecutiva. Entonces, entre otros temas, señorita periodista, hay mucho que atender, y por lo tanto continuaremos en esta tarea, señorita periodista. Gracias, congresista, por esa información y comunicación, lo dejamos para que continúe con sus actividades. Muchas gracias, señorita periodista. Bien, era el congresista Isaac Mita desde la región Tacna, comentándonos sobre las diversas actividades que viene atendiendo con la población, articulando acciones también a favor del sector salud, transporte, seguridad, atendiendo a distintos gremios también en sus pedidos para continuar haciendo el seguimiento respectivo y llegar a una solución en los distintos casos que viene atendiendo. Información, entonces, de la Semana de Representación, continuamos en Congreso en Regiones a través de Congreso TV Digital y Congreso Televisión. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!